El número uno mundial de las cervezas AB Inbeb compra la totalidad de la empresa mexicana que comercializa Corona. El belga AB Inbeb se quedó con el 50% que todavía no poseía del mexicano modelo por 16.000 millones de euros. De esta manera el propietario de Budweiser y Estela Artois consolida su mercado en América ya que Corona es la cerveza más importada en Estados Unidos. La operación contaba hasta ahora con la oposición de la familia mexicana que controlaba modelo.